Las indagaciones para esclarecer el hallazgo de una mujer en el sector de Navarro, Cali y el crimen de un hombre en Huacarí, entre las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades en Cali avanzan con las indagaciones pertinentes que permitan esclarecer la muerte de Lady Joana Morales de 25 años. La mujer quien adelantaba sus estudios de administración de empresas y reportada por su familia como desaparecida desde el pasado 28 de diciembre fue encontrada muerta en el sector de Navarro. Nosotros, por eso le digo, todo está en el marco de la investigación que nosotros estamos realizando. O sea, esta persona, nosotros ya estamos con las diferentes unidades de policía judicial, los investigadores, pues están preguntando, están realizando las entrevistas con las personas allegadas y que nos puedan conducir con alguna información para con la captura del responsable de este hecho. La policía del primer distrito, con sede en Buga, asumió las investigaciones que permitan esclarecer el crimen de Kenley Duang San Clemente. El joven de 19 años fue atacado por sicarios en la calle Sexta con Carrera 12 del barrio Santa Bárbara, en Huacarí. San Clemente Núñez estaba soltero y era peruquero de profesión. Según las autoridades, la víctima fue atacada en repetidas ocasiones en el otro lado a un centro asistencial donde murió minutos más tarde. Luego, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal en Buga, donde le practicaron la necropsia de rigor. Las autoridades dieron a conocer detalles del hecho en el que una persona desistió de asesinar al parecer a uno de sus familiares, hecho que se iba a cometer en un concurrido sector de la Sultana del Palle. Donde una persona va a atentar contra una pareja de esposos, un señor y una señora, en un local comercial de una distribuidora de carnes, esta persona, pues al precartarse que eran conocidos, pues desiste de la acción del hecho. La información a nosotros nos llega por intermedio de las personas, de la pareja, igualmente este individuo se presenta entre las unidades de policía y policía judicial. Nosotros inmediatamente iniciamos una investigación judicial donde tenemos que identificarle el autor intelectual del hecho que se había ordenado. En este caso, en esta situación, nosotros ya tenemos identificado a la persona que contrató a la persona que iba a cometer el hecho.